Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Oh, 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 oh Hay music, hay flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Tienes un besito aún aquí Uy, explotas como el Saki, Saki Prende los montones que hago hasta aquí Que la ticota Jenny Llegaron los anonaki no le va El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am blues Boy, party He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it With my piggyback, a country, my nigga, you need to beat it If your text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, there's some 90s on the BDA He say he really wanna see me more I said we should have a date, girl, at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You boys got no class, you bitches are so still I been talking can't shit while I'm popping my gold, girl I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still The love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje tanticito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere conmelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki rumba, paz y axis Uh, what, oh, oh, oh Yuz, geez, jes draws MES-軍 hopeful Careful when you come through my way My body, I needn't know how to play The work and keep it tight every day I know you need a taste now If I'm in love, give a little ooh-ooh Get it well done Dance when I'm out with a girl when I run We keep moving till the sun come over Get by in the party It's a fiesta, blow out your candle Let's have a siesta We can try, but I don't know what the star is We're talking, talking, we're talking, talking, we're talking Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh I am you, say I flow Taki-taki, taki-taki